¡Vamos la edita! ¡Vamos la edita! Ya es que hubo el rey, ahí se la edita, ahora ¡Bua! Se lo para, te pegará el caballo, para ¡Eh! Este te lo juego yo en el Youtube, ¿eh? ¡Ivita Party Baby! ¡Venga, ya está, ya está bien! ¡Ábreme la puerta de aquel lado!